En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, la madre de Dios, le haga con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, como nos hemos dado cuenta, nuestro retiro, nuestro sencillo retiro, pues ha tenido, tiene tres partes. Una primera parte más personal, tratar de examinarnos, tratar de conocernos, tratar de limpiar la mirada y el corazón. Empezar por el discernimiento interior, antes de pretender hacer un discernimiento exterior. Una segunda parte, que es la que concluimos ahora, la más extensa, que tiene que ver con la relación Iglesia-Mundo. Veíamos en el panorama histórico que hay detrás de esto, desde el tema del nominalismo, el giro antropológico-renacentista, la reforma protestante, todo ese recorrido, que creo que es bueno tenerlo presente. También hemos visto la respuesta que han dado los papas, empezando por Pío IX, aunque uno pudiera irse siempre más atrás. Vamos a culminar esta parte de los sumos pontífices, hablando en esta sección sobre, sobre el micrófono que se me olvida, hablando sobre el Papa San Juan Pablo II, sobre el Papa Benedicto, y sobre nuestro Papa actual, el Papa Francisco. Empezamos entonces con el Papa Juan Pablo II, estuvo en la Cátedra de Pedro, desde 1978, hasta el año 2005, el año de su muerte. Un pontificado extenso, con una presencia muy amplia en numerosos países y en numerosos puntos de inserción de la cultura. Muy difícil sintetizar sobre San Juan Pablo II, precisamente por la extensión de su pontificado y de su magisterio, pero vamos a centrarnos en lo que tiene más que ver en esa relación iglesia-mundo. Me da la impresión, mi opinión sería esta, que desde el principio, Juan Pablo II utilizó dos estrategias. Él conocía muy bien esta problemática, conocía muy bien el mundo de Oriente, en la tradición eslava, incluso la tradición rusa, ortodoxa, y el mundo de Occidente, donde tuvo sus estudios en Roma. Conocía muy bien ambas cosas, conocía muy bien ambas cosas, y su estrategia fue doble. Primero, fortalecer los puntos de convergencia. Es decir, la actitud de Juan Pablo II no es una actitud de condena, de excomunión, de exclusión, sino en primer lugar es fortalecer puntos de convergencia, pero en segundo lugar, no negar las divergencias, sino presentarlas con claridad, con respeto. Y la verdad es que un adversario te respeta más si tú eres claro. La claridad es siempre bienvenida. Entonces, esa es como la doble estrategia que me parece siguió el Papa Juan Pablo II. En lo que tiene que ver en la relación con el mundo, hay numerosos puntos de convergencia, vamos a mencionar algunos. Y además, necesitamos ser claros en las divergencias, porque las divergencias también están, o por lo menos cosas que no son aceptadas globalmente. Cinco puntos de convergencia, que Juan Pablo II los aprovechó muy, muy potentemente. Primero, la dignidad de la persona. Se ha dicho que es la columna vertebral de su pensamiento filosófico. La antropología, la dignidad de la persona, está en el centro. Y es muy difícil discutir con alguien que lo primero que afirma es la dignidad de la persona, y eso es lo que hacía Juan Pablo II. La dignidad de la persona, pues es un sí al misterio humano, es un mostrar a todos, me interesas, me interesa tu vida, me interesa tu dolor, me interesa tu drama, o tu problema, tu enfermedad, me interesas. La dignidad de la persona, como columna vertebral, ¿dónde aparece esa dignidad de la persona? Pues, desde su primera encíclica, Redemptor Ominis. Cristo aparece como el Redemptor del ser humano. Juan Pablo II le da un sí muy resuelto a la enseñanza del Concilio Vaticano II, pero conecta muy particularmente con una frase de Gaudium et Spes, que era favorita suya, la dijo en varias oportunidades. Cristo revela el hombre al hombre. Es decir, que la dignidad de la persona, como la presenta San Juan Pablo II, es al mismo tiempo un puente de convergencia, punto de convergencia, pero también es un puente de evangelización. Como quien dice, seas quien seas, por supuesto que te interesa, por supuesto que te interesa la dignidad de la persona humana. Pero ahora, guardo, tengo algo para contarte. Hay uno que nos revela en su plenitud lo que es el ser humano y se llama Jesucristo. Me parece un golpe de Espíritu Santo, un golpe de genialidad extraordinario. Enfatizar en el valor de toda vida humana y luego mostrar como la plenitud de la humanidad la recibimos al mismo tiempo como don de Dios en la persona de Cristo. Es simplemente genial. Y esto lo aprovecha Juan Pablo II de muchas maneras. Entonces, ese es como el primer punto de convergencia. Nadie va a dudar de la dignidad de la persona humana. Y por consiguiente, esto significa un sí resuelto al tema de los derechos humanos. Los derechos humanos no planteados de una manera caprichosa, ideológica, como está sucediendo hoy en la ONU, que se pretende volver derecho humano, simplemente una imposición a los estados, por ejemplo, en términos de los llamados derechos reproductivos. No los derechos humanos, en términos, llamémoslos así, caprichosos, ideológicos, sino los derechos fundamentales que brotan de lo que es el ser humano como tal. Esto automáticamente presenta a la Iglesia como campeona de los derechos humanos y ese es un aspecto supremamente potente del magisterio de Juan Pablo II, porque eso le permite entrar en las más diversas situaciones, los más diversos escenarios políticos, empezando por el comunismo. La presencia de Juan Pablo II en su propio país, que en ese momento, pues al principio estaba bajo régimen comunista, es algo que no podía impedir el gobierno del lugar y es algo que le permite a él tomar los micrófonos y hablar sobre lo que significa tener derechos propios de la naturaleza humana. Es algo genial, que va a tener un gran impacto. Después de la caída del comunismo soviético, también llamado a veces comunismo histórico, en el proceso de 1989 a 1991, después de la caída de ese comunismo, Juan Pablo II no se queda quieto con este mensaje, sino que entonces enfatiza que la dignidad de la persona humana de nuevo implica que no se convierta en una máquina que consume, una máquina de consumo, una máquina de placer, que será la tentación inmediata después de la caída del comunismo, encerrarse en el consumismo, en el hedonismo. O sea, el mismo discurso le sigue sirviendo con una nueva, con un nuevo giro en esos años posteriores a la caída del comunismo. Ese es el primero de cinco puntos de convergencia. Segundo, Juan Pablo II, haciéndole un poco eco al Papa Pío XII, el Papa Erudito, Juan Pablo II produce documentos y tiene encuentros con diversos oficios, profesiones, actividades humanas. Entonces, Juan Pablo II tiene documentos sobre la ciencia, sobre el arte, sobre la mujer. Quiero destacar aquí, estos dos últimos, la Carta a los Artistas, por favor, antes de recibir diaconado, hay que leer la Carta a los Artistas. Les he escuchado a artistas decir que es lo más bello que ha dicho un Papa a ellos. Vale la pena conocer la Carta a los Artistas de San Juan Pablo II, que le permite conectar con las dimensiones contemplativas, trascendentales, a las que aspira el corazón humano. O sea, el arte no es simplemente una exposición de la belleza, sino es mucho más que eso. Creo que es, de nuevo, genial. Y lo mismo, al hablar de la mujer, sobre todo porque Juan Pablo II, a la vez que hace una claridad con respecto a la ordenación de mujeres, una claridad que no está siendo respetada por muchos en este tiempo, muestra, abre el camino para un tema que será materia de investigación antropológica, filosófica, teológica, en el futuro. Y es lo que él llamaba el genio femenino. Con una profundidad de visión muy grande, San Juan Pablo II hace ver que la pretensión de medir a la mujer únicamente en términos de qué tanto logra dentro de los espacios masculinos, es una pérdida para la misma mujer. Si tú mides a la mujer solamente porque hay mujeres que están asumiendo oficios de hombres, oficios tradicionalmente masculinos, en el fondo lo que estás haciendo es medir a la mujer en la medida en que se hace más hombre. Juan Pablo II, en su documento, Mulieris Digitatem, muestra que el camino de investigación, y es un camino en el que han seguido avanzando un poco benedicto, y también Francisco, lo que es propio de la mujer. Profundicemos en lo que Juan Pablo llamaba el genio femenino. También me parece, no sé a quién se le deba, si se le deba a Ratzinger o a quién se le debe, ese otro golpe de genialidad con respecto a la ordenación de mujeres. En el documento, Ordinatio Sacerdotalis, lo que propone Juan Pablo II como respuesta básicamente es la Iglesia no es dueña de los sacramentos. Y esa es una idea de una teología tan fina y para todo el que conozca algo del mensaje cristiano, un mensaje tan profundo que resulta también irreputable. La Iglesia no es dueña de los sacramentos, porque la idea que proviene básicamente del anglicanismo es que la Iglesia es dueña de sus instituciones, más o menos como una empresa es dueña de su figura pública. Si un día una empresa súper famosa como Nike o estas empresas así que son mundiales, McDonald's, supongamos que McDonald's decide vamos a cambiar nuestro logo, todo el mundo reconoce la M de McDonald's, vamos a cambiar nuestro logo en todo el mundo, pues nadie le discute eso. Será bien tomada o mal tomada la decisión pero nadie la va a discutir. La Iglesia no es McDonald's, la Iglesia no puede estar, no puede considerarse dueña de los sacramentos y por eso la frase clave en Ordinatio Sacerdotalis es la Iglesia no se reconoce autorizada, pospasiva, no está autorizada para ordenar mujeres. El argumento es fino, es concluyente y además tiene esta frase esta enseñanza debe considerarse definitiva para la Iglesia lo que no está respetando ahora el camino sino del alemán. Pero lo que quiero destacar es la calidad de la argumentación que es respetuosa del misterio cristiano y a la vez invita a buscar lo que es propio de la mujer. ¿Qué es lo propio de la mujer? Es muy interesante lo que ha sucedido en varios escenarios políticos cuando le preguntan a la gente de izquierda les preguntan ¿qué es una mujer? Yo no sé si ustedes hayan visto esas entrevistas eso es muy interesante la última a la que le preguntaron esto y por supuesto no tenía respuesta porque para ellos mujeres una etiqueta que tiene utilidad política que rinde réditos políticos le preguntan a Irene Montero este desastre de ministra que tiene España le preguntan ¿qué es una mujer? y mira la respuesta de Montero lo importante es que sepamos que las mujeres somos oprimidas o sea ella no sabe que es una mujer porque sabe que en cuanto entre a definir mujer o tiene que optar por el camino biológico que deja por fuera lo que ellos quieren que es la libertad de elección de género o si no da una definición tan amplia que entonces todos son mujeres o todos podemos ser mujeres pero volvamos a los puntos de convergencia entonces Juan Pablo II con documentos muy precisos toma podríamos decir puntos candentes del encuentro o del desencuentro entre iglesia y mundo y produce documentos luminosos palabras luminosas unas más escuchadas que otras sobre la ciencia por ejemplo hablando del tema de la evolución uno puede estar en desacuerdo con él pero hay que reconocer que dice cosas sensatas que su postura es básicamente sensata una postura que un científico podría reconocer y decir eso tiene lógica entonces en la escuela de Pío XII San Juan Pablo II sabe hablar a esos grupos llamemos los neurálgicos los artistas acuérdate cuando perdimos los artistas los artistas los científicos las mujeres los obreros la clase obrera este documento la Borem Exergens es una maravilla sobre todo al destacar el aspecto humano y humanizante del trabajo humano entonces ese es otro punto de convergencia Juan Pablo II entra a sanar podríamos decir a sanar heridas a tender puentes con científicos con obreros fíjate que al decir esta lista nos devolvemos en lo que hemos comentado en la historia los científicos los obreros las mujeres los artistas etcétera tercer punto de convergencia Juan Pablo II afianza a la iglesia como una autoridad moral por supuesto esto sucede antes de todo el tema de los escándalos y abusos que va a ser un gran lunar al final del pontificado Juan Pablo II y que bueno sobre eso habrá que decir más cosas pero la iglesia como autoridad moral ¿en qué sentido? pues tiene que ver con el primer punto lo que hemos dicho de los derechos humanos una iglesia que se pronuncia claramente en favor de los derechos humanos bien entendidos por supuesto es una iglesia que adquiere autoridad moral y ese papel de autoridad moral es importantísimo a la luz de lo que hemos visto en este retiro porque acuérdate que con la pérdida de la confusión nominalista con la pérdida del giro antropológico renacentista con la pérdida de la reforma protestante la iglesia salió como voz pública la iglesia fue expulsada del agora pública fue expulsada la iglesia quedó sin voz pero Juan Pablo II con varias declaraciones y con varias varias negociaciones claves pues va a mostrar que las cosas pueden ser y deben ser diferentes concretamente yo creo que aquí cabe citar el papel de la Santa Sede y del Papa mismo en la negociación entre Chile y Argentina es algo muy olvidado por muchas personas hoy estaban prácticamente al borde de una confrontación militar estos dos países y ambos convinieron en aceptar la negociación de la Santa Sede y esa negociación diplomática política que alcanzó un acuerdo pacífico fue realmente un triunfo moral muy grande para la iglesia esa ese tipo de victoria ese tipo de victoria afianza a la iglesia o presenta a la iglesia como una autoridad moral una autoridad moral para el bien del mundo digamos para el bien más profundo no para un bien superficial o de oportunidad simplemente esa fue otra estrategia Juan Pablo II es decir la iglesia puede y en cierto sentido debe hacerse presente en esa clase de conflictos y pues realmente presta un verdadero servicio presta un gran servicio en Colombia tenemos un recuerdo muy agradecido de la presencia del Papa que nos visitó en 1986 casi a los comienzos de su pontificado y todavía palabras discursos del Papa en esa época se recuerdan con gratitud como palabras bien dichas como palabras que están ajenas a todo partidismo de derecha o de izquierda y que llaman auténticamente a una reconciliación nacional en mi país eso es ser autoridad moral el Papa Juan Pablo II supo serlo cuarto punto cuarto punto de convergencia el Papa logró afianzar todavía más la autoridad moral con una actitud de gran honestidad de impactante honestidad con respecto al pasado concretamente conviene recordar aquí sus palabras críticas o autocríticas con respecto a la Inquisición y sobre todo con respecto a Galileo el hecho de que la Iglesia haya dado esas declaraciones al término del segundo milenio él da esas declaraciones y reconoce lo que está sucediendo o mejor dicho lo que sucedió en tiempos de Galileo es algo importantísimo por supuesto que nunca será suficiente para los enemigos de la Iglesia pero como decía con mucha inteligencia un cura norteamericano decía se han dado cuenta ustedes que siempre que se habla del conflicto entre la Iglesia y la ciencia se cita el caso Galileo y vuelven y citan a Galileo y vuelven y citan a Galileo ¿por qué solo Galileo? porque Galileo fue la excepción porque realmente no hay muchos casos Galileo es una excepción o sea para quienes quieren presentar a la Iglesia como enemiga global del conocimiento científico pues ahí tienes que Galileo es una excepción y una excepción de la que se ha pedido disculpas públicamente ese acto de honestidad es un acto que afianza la autoridad moral de la Iglesia sobre todo si recordamos que la Iglesia católica es de las pocas instituciones que pide perdón en público nadie más lo hace a la Iglesia se le pide que siga arrodillándose y pidiendo perdón arrodillándose y pidiendo perdón y nadie más pide perdón ese también es un dato importante por último dentro de esta lista de puntos de convergencia yo creo que conviene mencionar aquí algo que está tomando mucha fuerza entre los laicos y que espero que ustedes queridos sacerdotes diáconos pues también lo hagan muy suyo estoy hablando de la teología del cuerpo el tema de la teología del cuerpo que fue como una visión profética de este hombre o sea yo miro esta lista y digo entiendo perfectamente a los que hablan de Juan Pablo II como Juan Pablo Magno o Juan Pablo el Grande mira esta lista que estamos presentando aquí y dime si esto no es de una figura que es un auténtico regalo de la providencia para la Iglesia y para el mundo la teología del cuerpo porque es importante pues es importante por la sencilla razón de que cada uno de nosotros lo primero que tiene y en cierto sentido es es cuerpo entonces toda esa serie de catequesis que empezó el Papa en 1979 una serie de catequesis en sus audiencias que luego se fueron transformando en todo un caudal eso está recogido pero igual lo tienes en la página del Vaticano esa serie de catequesis realmente son una maravilla una maravilla porque representan un sí profundo al sexo bien entendido un sí profundo al placer bien entendido un sí profundo al romance y al amor bien entendidos entonces Juan Pablo II con su teología del cuerpo está quitando la idea de que el sexo es un tema intratable es un tema eternamente sucio es un tema que solo da problemas en reemplazo de todo eso la teología del cuerpo presenta una visión positiva una visión jubilosa una visión llena de amor sobre lo que cada uno de nosotros es y sobre cómo el plan de Dios se realiza hoy hay gente que está trabajando muy seriamente en teología del cuerpo para pesar mío pero esto no tiene nada que ver con el Papa Juan Pablo II a veces se le mete demasiado mercantilismo a esto es triste que eso pase en la iglesia entonces hay cursos muy buenos de teología del cuerpo pero tienes que pagar no sé cuántos dólares unas cosas costosísimas también hay gente que está ofreciendo muy buenos materiales realmente de una manera gratuita o bastante abierta yo mismo yo mismo tengo hace unos años di un pequeño seminario una cosa muy breve pero para mi gusto fascinante porque el tema me encanta de teología del cuerpo ayudar a que cada persona se reconcilie con su cuerpo y ayudar a que entendamos que la iglesia no es enemiga ni del cuerpo ni del sexo es uno de los grandes triunfos de San Juan Pablo II uno entre muchos así que mis hermanos que todo esto sirva para venerar y para recordar con alegría el pontificado Juan Pablo II y dolernos de como muchos quieren desmontar la herencia de Juan Pablo II porque una de las cosas que él hizo y que está prácticamente destruida hoy es esta Academia por la Vida la Academia por la Vida allá en Roma y que en este momento pues es mucho menos que la sombra y el escombro de lo que en otro momento fue tengo que hablar con esa postura crítica porque conozco bien lo que ha sucedido ahí y porque evidentemente lo que está pasando ahora está muy lejos de la intención de San Juan Pablo II es algo muy triste porque lo que él quería es que este tipo de enseñanzas las de Evangelium Vitae estas enseñanzas sobre el matrimonio sobre el cuerpo sobre la sexualidad bien entendida sobre los problemas bioéticos fundamentales que hubiera como una especie de faro permanente en la iglesia que pudiera difundir estas enseñanzas esa era la intención clarísimamente era la intención de Juan Pablo II no es lo que está sucediendo ahora es de las cosas que tenemos que lamentar en nuestro tiempo pero pues no vamos a dejar de orar y también de levantar la voz por lo menos yo hago mi poquito levantando la voz aquí diciendo el dolor que siento porque es un legado precioso Juan Pablo II que realmente en este momento está en entredicho entonces San Juan Pablo II nos presenta por lo menos esas cinco esos cinco puntos de convergencia recuerde lo que hemos dicho en la relación iglesia-mundo todo sacerdote debe tener presente que es lo que resulta inadmisible es decir que es lo que tenemos que decir por ahí no es pero también hay que saber tender puentes saber denunciar lo denunciable y tender puentes es indispensable bueno entonces esta es la parte de los puentes con respecto a los puntos de divergencia porque no todo es convergencia con respecto a los puntos de divergencia la actitud de Juan Pablo II desde el principio fue clarísima clarísima y de verdad que yo le pido a Dios que nos regale muchos obispos en esta línea porque Juan Pablo II así como enfatizaba todos los puntos de convergencia no se callaba en los puntos de divergencia y esto es lo que tal vez nos duele lo decíamos en una introducción nos duele tanto silencio nos duele que no se diga aquello en lo que divergemos divergimos divergemos mira la claridad está desde el día número uno de su pontificado su primera frase aperite portas redentori abrir las puertas al redentor es decir este es un hombre que no se acompleja de su fe este es un hombre que tiene la cruz por delante este es un hombre que presenta el evangelio sin ambajes este es un hombre que proclama Cristo es el redentor y tiene una palabra para decirle al mundo y esa palabra es Cristo es el redentor y eso te conviene este es Juan Pablo II no me voy a callar mundo no me vas a callar y yo no me voy a callar Cristo es el redentor y eso es bueno para ti quizás no lo conoces quizás estás lleno de prejuicios pero ten presente que en él está tu esperanza en él está tu alegría permíteme que te hable permíteme que te cuente aquí viene una actitud de intensa evangelización habíamos dicho antes que el concilio vaticano segundo quedó corto en este aspecto recuerda que lo dijimos un poquito siguiendo una herencia de un diálogo entendido de manera ambigua el concilio vaticano segundo no enfatiza el tema misionero lo deja lo deja muy tímido Pablo sexto da un paso que no es pequeño da un paso importante con evangelio inunciante y sobre todo la frase que ya comenté que me fascina la iglesia existe para evangelizar pues Juan Pablo segundo del principio al final de su pontificado es descarado en el querigma tengo una noticia que contaros tengo una buena noticia para daros Jesucristo vive y es lo mejor que le puede pasar a tu vida así tal cual ese es Juan Pablo segundo vengo a proponerte que conozcas a Cristo y hay tantas frases de él una de las más conocidas muy bella a Cristo es imposible conocerlo conocerlo de verdad y no amarlo amarlo y no seguirlo un hombre abierto un hombre que presenta sus cartas y eso les gusta incluso a los adversarios a tus adversarios o a los adversarios de la iglesia finalmente eso no los aleja finalmente si algo se logra con eso es que consideren la posibilidad de creer en Cristo recuerdo haber leído las declaraciones de Tony Blair cuando murió San Juan Pablo segundo y ese pequeño discurso muy bonito el pequeño discurso la declaración oficial del Reino Unido cuando murió Juan Pablo segundo es de un respeto es una cosa impresionante la manera como habla Tony Blair y dice supo hablarnos a todos supo hablarnos a todos a los que tenían la fe católica a los que tenían la fe cristiana a los que tenían otra religión y a los que no tenían ninguna fe supo hablar es decir un hombre que se presenta con su fe entonces el querigma de Juan Pablo segundo es un querigma descarado pero ese descaro finalmente termina incluso agradando a las personas que no creen lo que nosotros creemos otro punto importante con respecto al contenido de la fe ya sabemos la magna obra que nos ha dejado Juan Pablo segundo y que se llama el catecismo publicado en 1992 realmente es un documento tan poderoso de referencia que algunas veces en retiros con laicos sobre todo cuando la gente empieza a decirme pero es que el cura de mi parroquia dice que hay que dar la absolución general porque él no tiene tiempo de confesar a todo el mundo que el cura de mi parroquia dice que solo se puede comulgar en la mano que el cura de mi parroquia dice que la masturbación no es pecado mi respuesta cuando me siento abrumado es vayan al catecismo y si alguna vez yo lo digo así yo tengo que ser honesto yo lo digo así si alguna vez difiere el catecismo y tu párroco quédate con el catecismo eso se lo debemos a Juan Pablo segundo es una presentación descarada clara de lo que es la fe y realmente las joyas del catecismo son abundantes si ustedes me preguntan a mi cual es el mejor comentarista del catecismo mi opinión personal es Monseñor Munilla Monseñor Munilla invirtió cerca de dos años o un poco más hay varios hay otros sacerdotes obispos claro mucha gente que lo ha hecho pero para el gusto mío por dar una opinión no tienen pérdida como dicen en España no tienen desperdicio los comentarios la exposición del catecismo de Monseñor Munilla actualmente obispo de Orihuela Alicante en España son buenísimas donde se encuentran son unos audios los encuentras en el servidor de iVox que eso se escribe i latina b o o x esas catequesis de Monseñor Munilla valen la pena te digo que valen la pena significa que no son únicamente para los fieles de tu parroquia son para el párroco también es que son muy buenas y es que uno mismo no conoce muchos tesoros de los que están ahí esa es la presentación clara esto es lo que nosotros creemos señores señoras esto es lo que nosotros creemos ese es Juan Pablo II otro documento importantísimo en 1983 me parece que es es el código de derecho canónico y el otro código el código de derecho de las iglesias católicas claro en comunión con Roma iglesias orientales es decir claridad sobre la ley de la iglesia ya te das cuenta por donde vas a Juan Pablo II y hay que pedirle que él interceda por nosotros que él interceda el que amó tanto a la iglesia que interceda por la iglesia que interceda por el Papa actual que interceda por nuestros obispos y por nuestro propio ministerio porque Juan Pablo II es una luz una luz muy grande una luz muy grande en términos de ya te repito la estrategia de él con respecto a Iglesia Mundo fortalezcamos los puntos de convergencia y seamos claros nunca arrogantes nunca arrogantes seamos claros en los puntos de divergencia fortaleza en la convergencia claridad en la divergencia este es San Juan Pablo II Juan Pablo II tuvo un modo particular de vivir sus últimos años no me considero autorizado apenas a escasos 20 años menos de 20 años de su fallecimiento no me considero autorizado para dar una opinión definitiva pero si debo decir que hay opiniones divididas sobre el final de su vida varios han comentado que una de las razones por las que renunció el Papa Benedicto fue porque vio de cerca los últimos años de San Juan Pablo II es un tema difícil es un tema difícil ¿no? yo lo dejo simplemente así ¿por qué es difícil? porque en la práctica a partir del año finales del 2001 2002 y hasta su muerte 2005 fueron prácticamente tres años en que no estaba muy claro cómo estaba aquello del timón de la barca de Pedro es un tema delicado es un tema sensible es un tema incómodo pero hay que decirlo para algunas personas fue un tremendo testimonio ver a este hombre con su Parkinson imposibilitado de hablar limitado en todo sentido con grandes dolores y sin embargo pues tratando de expresarse tratando de hacer sus audiencias es un testimonio digamos que es una gran lección sobre cómo envejecer en oposición a lo que propone el mundo que es si eres un viejo ya no vales para nada escóndete o si es posible suicídate es más o menos el lenguaje del mundo o sea que la manera de envejecer la manera de padecer y envejecer San Juan Pablo II es parte de su claridad este soy yo ahora en mi enfermedad este soy yo esto es lo que pasa cuando uno envejece pero es un tema discutido por eso digo que lo dejo ahí porque algunos dicen bueno heroico de tu parte pero qué pasó con la iglesia en esos años qué consecuencias tuvo eso sobre todo porque esos fueron los años donde empezaron a destaparse cosas terribles como el caso Marcel Maciel y como muchos otros casos de abuso pero bueno no soy yo quien para realmente dar una opinión definitiva sobre la decisión que tomó este gran santo en esos años pasemos a Benedicto sobre Benedicto vamos a comentar dos cosas primera que yo pienso que de los últimos papas que hemos conocido los últimos papas significa los últimos dos siglos literalmente de los últimos papas que hemos conocido el más odiado por el mundo es el Benedicto y yo creo que eso mismo tiene que hacernos pensar hay una frase que se cita mucho del Quijote de la Mancha cuando dice le dice el Quijote a Sancho ladran había unos perros por ahí entonces dice Quijote ladran Sancho señal de que avanzamos realmente el mundo le ladró con odio visceral a Benedicto odio trataron de vincularlo con lo peor trataron de que su figura su imagen y su palabra quedaran sepultadas y el odio es tan poderoso que incluso después de muerte de muerte ustedes ya saben que siguieron los procesos que había contra él hasta que finalmente hace pocas semanas el juzgado de Múnich me parece que fue el tribunal de Múnich dijo no, no, no hay no hay motivo para seguir en eso eso ya y termina no hay no es no es simplemente que haya prescrito sino no hay motivo para sostener esas acusaciones es decir que póstumamente ha sido declarado inocente en cuanto a su gestión como obispo y esa va a ser la norma eso se ha intentado también con San Juan Pablo II es decir todo aquello que sea palabra significativa de la iglesia va a tratar de ser sepultado por el odio del mundo realmente la frase que más ha venido a mi mente viendo el pontificado de Benedicto desde el 2005 hasta el 2013 sus ocho años yo lloré el día de su renuncia yo lloré como mucha gente aquel día de febrero estaba yo en una misión en México cuando llegó eso cuando entro a la página del Vaticano y veo ese icono ese logo que ponen de sede vacante en fin eso fue terrible terrible para mi mucha gente cuando murió Juan Pablo II en el 2005 en abril del 2005 decía que se sentían huérfanos bueno yo en ese momento estaba allá en Irlanda y si me pegó duro claro me dolió sabía que se había muerto un santo pero no sé por lo menos en mi caso yo me sentí mucho más huérfano con la renuncia de Benedicto y no sabía que podía suceder después pero me sentí realmente huérfano porque porque un hombre de esos es de esos que se dan una vez cada pocos siglos Benedicto fue odiado y es tanto el odio que se le ha tenido es tanta la prisa acuérdate como cuando lo eligieron muchos periódicos decían han elegido al Panzer Cardinal vinculándolo con los tanques los tanques Panzer que tenía el nazismo y de una vez las fotos de él vestido con la ropa nazi es decir hicieron todo para destruirlo absolutamente todo y eso tiene que llamarnos la atención después de que lo del nazismo no prosperó mucho pues porque era evidente lo que había sucedido no es que él se haya defendido con mucha retórica sino simplemente sabemos cuál es la historia qué era lo que hacía el nazismo con los muchachitos en esa época o sea cuál es la culpa que puede tener él como eso no funcionó entonces empezó el tema de la pederastia el tema de la pederastia pero de una manera visceral absurda en muchos casos los que sabemos apreciar la palabra de un hombre tan ilustrado y tan humilde uno se llenaba de indignación yo le voy a contar solamente una anécdota es solo autobiográfica no es ni la mejor ni la más importante recuerdo una de las visitas apostólicas del Papa Benedicto cuando fue a la isla de Malta en toda visita apostólica esto lo he contado varias veces en toda visita apostólica por supuesto pues el Papa se reúne con muchas personas dirige la palabra a distintos grupos es natural bueno entonces la isla de Malta y este Papa pues dirigiéndose a distintas personas los religiosos lo de costumbre los religiosos los niños los seminaristas los obispos bueno de todas esas reuniones un periódico de Colombia solo publicó una el Papa el Papa se reúne con las víctimas de abusos entonces caía en cuenta que cada que Benedicto iba a un lugar la única foto que publicaban era el Papa con las víctimas de abuso el Papa con las víctimas de abuso nuevas acusaciones hermanos no seamos tontos no seamos ingenuos esta es una cosa orquestada yo tengo un programa semanal que publico en Youtube que se llama Honestamente lo publico usualmente los domingos salvo excepciones en algunas fechas por la liturgia cambio pero normalmente lo publico los domingos se llama Honestamente y yo publiqué cuando salió este informe de Francia te acuerdas hace unos meses que salió el informe de la Comisión de Francia un informe lleno de extrapolaciones es que lo que uno le da rabia es eso que no tienen las cifras ellos se extrapolan a partir de unos casos y de un número de denuncias para decir el número de barbaridades y de abusos yo dije una frase que me perdonarán ustedes si esto suena petulante pero esa frase es profética les dije dense cuenta le decía a mis oyentes dense cuenta que a partir de ahora cada ciertos meses va a salir otro informe de estos porque la idea es que a la gente no se le quite del oído no se le quite de la cabeza el tema de los abusos efectivamente al poco tiempo sale lo de Canadá después al poco tiempo sale lo de Lisboa después al poco tiempo sale una encuesta parcial en España al poco tiempo que murió Pelle en Australia lo interesante para el mundo es mantener en la en los oídos de la gente la asociación permanente entre iglesia católica y abuso sexual iglesia católica y abuso sexual entonces ahora acaba de salir hace un par de semanas tres semanas salió lo de lo de Portugal póngale cuidado la profecía se sigue cumpliendo pasará un tiempo sale el informe de México y uno se pregunta y uno no es ingenuo y uno se pregunta y por qué esos informes van saliendo en ese ritmo esto realmente nos habla de eso que se llama nuevo orden mundial hermanos es esto eso es orquestado es una cosa que está preparada y la idea es volver detestable a la iglesia no la podrán destruir y saben que no la pueden destruir pero volver detestable a la iglesia y mantener silenciada estrangulada la iglesia bueno eso se lo aplicaron a Benedicto podemos decir que Benedicto es el primer papa de la iglesia católica al que le han aplicado la cultura de la cancelación es decir la idea era cancelarla dicho eso hablemos de lo que hizo el mismo Benedicto en semejante hostilidad de lo que él hizo dentro de la relación iglesia mundo y hay por lo menos cuatro puntos muy interesantes hermanos todo lo que ustedes puedan leer de Benedicto sobre el tema razón y fe sobre el tema ilustración modernidad sobre el tema cientificismo positivismo neopositivismo es oro puro una gran cantidad no me la paso citándolo a él pero una gran cantidad de lo que ustedes me han escuchado en este retiro o es inspirado o es tomado directamente a Benedicto todas esas lecturas panorámicas ese es el estilo de él es decir el estilo de Benedicto es yo lo sintetizaría de esta manera encendamos la luz encendamos la luz veamos veamos que es lo que ha sucedido sentémonos estudiemos al fin y al cabo pues él fue hasta el final de su vida un estudioso empedernido y un maestro maravilloso entonces la estrategia de Benedicto con respecto al tema de la iglesia es ¿sabes qué? sentémonos y estudiemos eso es lo que hace Benedicto sentémonos y estudiemos ¿qué fue? ¿qué era lo que quería la ilustración? por ejemplo los estudiantes que me llegan allá en la facultad de teología incluso algunos de los religiosos que llegan vienen muy marcados por los prejuicios del mundo ¿no? por ejemplo la oposición entre ciencia y fe como profesor que soy tengo mis pequeños placeres uno de mis placeres como profesor es que cuando alguien me pregunta en el lenguaje que cada uno lo dice padre o profe o como le digan a uno padre ¿usted qué opina del conflicto entre ciencia y fe? mi respuesta constante es ¿cuál conflicto? no pues la oposición oposición entre qué y qué porque ¿de qué oposición me hablas? no pues que el creyente que el científico que no sé qué entonces uno siguiendo las huellas de Benedicto hace un poco lo que hemos hecho aquí claro que más extenso hablemos de la ilustración hablemos de cómo lo que les he contado también cómo Newton escribió más teología que física hablemos de cómo Galileo tenía su hija monja jamás le dijo retírate esa porquería de iglesia murió como católico la pelea de él era con personas específicas no con la institución ni mucho menos con la Biblia y entonces uno les hace preguntas ¿te has preguntado por qué estos grandes genios eran creyentes en Cristo y en la Biblia? ¿te has preguntado qué ha pasado para que ahora nos parezca anormal que un creyente sea científico o que un científico sea creyente? ¿te has preguntado? esos razonamientos míos se los debo en gran parte a Benedicto es un lector de la historia un expositor precioso de las principales corrientes es el hombre que te da los mapas el estilo de este retiro en cierto sentido se lo debemos en primer lugar a Benedicto es el hombre de los mapas de los mapas culturales es el hombre que te ubica y esa ubicación le sirve a uno para humildad le sirve a uno para conversión y le sirve a uno para esperanza porque cuando uno entiende de dónde vienen muchas cosas así como cuando uno entiende qué están tratando de hacer estos papas uno también entiende en qué se pueden equivocar qué les puede faltar uno también lo entiende eso otro bien de Benedicto todos tienen que ver con magisterio todos tienen que ver con estudio por supuesto así como San Juan Pablo II nos dejó la serie preciosa de catequesis sobre la teología del cuerpo Benedicto nos ha dejado la serie preciosa sobre los padres de la iglesia por favor antes de la ordenación diaconal usted tiene que haberse leído la serie de catequesis sobre los padres de la iglesia yo ya amaba entrañablemente los padres de la iglesia antes de Benedicto pero como dicen hoy los jóvenes tú lees a Benedicto y es otro nivel es otro nivel esa capacidad para llevarte al punto al punto para llevarte al aporte para llevarte a la joya porque evidentemente toma mucho tiempo leer todas las explicaciones sobre Moisés que hace Gregorio de Niza o leer todas las homilías de Juan Crisóstomo toma mucho tiempo a veces uno no tiene el tiempo a veces le falta virtud para leerlo Benedicto nos hizo el inmenso favor de sacar estas joyas pero lo que es mejor las presenta no únicamente como joyas de la iglesia sino como joyas del pensamiento de la iglesia en diálogo con el mundo porque finalmente hombres como Basilio Magno como Gregorio Nacianceno como Ambrosio ellos no estaban recluidos en palacios de cristal ellos vivían una confrontación permanente con el paganismo con el judaísmo con las herejías entonces presentar los padres de la iglesia no es simplemente presentar arqueología cristiana es presentar como se aprende a dialogar con el mundo por eso digo que todo diácono tiene que leerlas porque ahí está ese diálogo ahí está ese estilo además si me admiten esta expresión esas catequesis lo hacen a uno mucho más católico pero mucho más ¿en qué sentido? esas catequesis hacen que tú sepas de qué familia vienes que tú sepas de dónde provienes y eso da un amor entrañable que luego a uno se le nota a uno se le nota que uno ama uno ama su iglesia se te iluminan los ojos te cambia la voz cuando hablas de tu iglesia porque la amas porque la llevas aquí eso nos lo dio Benedicto en una actitud de profundo respeto hacia el mundo Benedicto hizo énfasis en dos categorías que no les gustan a los católicos tradicionalistas esas dos categorías son la categoría misterio y la categoría encuentro dos palabras fundamentales en la práctica Benedicto viene a resumir el cristianismo como el fruto de un encuentro y esto es muy importante a la luz de lo que hemos expuesto antes porque ustedes recuerdan que hablábamos de Eterna y Patria de León XIII y de la importancia de volver a Santo Tomás y estamos todos de acuerdo en eso pero una cierta versión de la neoescolástica se quedó tanto con la dimensión doctrinal de la fe con el contenido de la fe que se le olvidó la dimensión existencial de la fe es decir la fe como entrega de todo el ser si tú miras en el catecismo de la iglesia en buena parte elaborado por el cardenal Schomburg si tú miras el catecismo de la iglesia cuando define la fe lo presenta como una adhesión de toda la persona eso no lo tenía claro la neoescolástica la neoescolástica de Garrigula Granz la neoescolástica de primera mitad del siglo XX de las academias pontificias en Roma las universidades pontificias en Roma lo que más enfatiza de la fe es el contenido Benedicto que por supuesto dominaba el derecho y al revés el contenido prefiere la categoría encuentro la fe es encuentro no es simplemente que tú sepas cosas que tú tengas claridad sobre cosas que tú aciertes en tus palabras al expresar lo que creemos tener fe es mucho más que eso tener fe es adhesión de toda la persona y por lo tanto eso requiere encuentro y lo mismo la palabra misterio esas palabras no gustan mucho a los tradicionalistas que están apegados a la letra de Santo Tomás por supuesto que ustedes me están escuchando con paciencia y saben que yo soy un enamorado eterno de la enseñanza y de la teología de Santo Tomás pero un apego literalista a Santo Tomás impide que se agreguen palabras o se agreguen categorías que no estén en los escritos de Santo Tomás y realmente los escritos de Santo Tomás no van a utilizar la palabra encuentro como la utiliza Benedicto y la palabra misterio tiene un papel digamos menor con respecto a lo que hace Benedicto ¿por qué la palabra misterio es tan importante para Benedicto? porque la palabra misterio sobre todo en el original griego misterion es la palabra que te habla de la revelación que sucede en el hoy de la iglesia concretamente la liturgia para Benedicto la liturgia es el lugar podríamos decir el lugar privilegiado de la revelación cotidiana la liturgia en la liturgia la iglesia renace continuamente en la liturgia la iglesia recupera su juventud su belleza su losanía lo hermoso que tienen estas dos palabras es que son palabras que sirven de puente también con la realidad del mundo porque la palabra misterio de Benedicto no es difícil de conectar con la búsqueda espiritual de mucha gente hoy en nuestro tiempo el afán de trascendencia la búsqueda de trascendencia de tanta gente conecta fácilmente con la palabra misterio de Benedicto y ni que decir de la palabra encuentro por último mencionemos con respecto a Benedicto mencionemos una iniciativa que la vida no le dio para que tomara más fuerza se alcanzaron a hacer unas que se yo dos tres ediciones de lo que él llamaba el atrio de los gentiles hoy casi nadie se acuerda de eso el atrio de los gentiles era una iniciativa precisamente de entrar en diálogo literalmente sentémonos juntos el mismo Benedicto lo practicó por favor antes de la ordenación presbiteral hay que leer la conversación entre Benedicto Ratzinger Cardenal Ratzinger y Jürgen Habermas uno de los filósofos más brillantes y más representativos de la tradición alemana es como un duelo de titanes pero no fue exactamente un duelo fue más bien una tertulia altísimo nivel hay que leer Ratzinger y Jürgen Habermas excelente excelente Habermas con H obviamente excelente impresionante eso hizo Benedicto o sea él lo practicó él practicó que si es posible en la mejor tradición de Santo Tomás ustedes saben que Santo Tomás escribió la suma contra gentiles no pensando en los creyentes para los creyentes en la suma teológica sino pensando en cómo establecer diálogo con los que no creen lo que nosotros creemos esa es la suma contra gentiles pues en cierto sentido la suma contra gentiles es algo parecido al atrio de los gentiles que quiere que quiere Benedicto o quería Benedicto es decir que haya espacios reales para ese diálogo por sus quebrantos de salud la debilidad de la vejez y últimamente sufrimos por un insomnio insalvable Benedicto vio que no podía seguir en el ministerio petrino algunos dicen que también tenía ante sus ojos lo que había sucedido en los últimos años de Juan Pablo II en febrero de 2013 renuncia en marzo de 2013 tenemos al Papa Francisco vamos a comentar algunos elementos de Francisco sabiendo que hoy se trata de una historia que está aconteciendo ante nosotros y con estos comentarios sobre Francisco terminamos este recorrido lo que vamos a hacer en nuestra última predicación con este servidor es una especie de propuestas una serie de propuestas para vivir para navegar los tiempos de perplejidad podríamos decir unos tips para vivir estos tiempos de perplejidad pues con sabiduría y con esperanza pero hablemos de Francisco para Francisco en la relación iglesia-mundo hay que empezar por la iglesia empezar por la iglesia significa que la iglesia tiene que aprender a ser autocrítica una iglesia con capacidad autocrítica empezando por el clero empezando por el clero Francisco para el gusto mío tiene algunas frases brillantísimas pero hay una situación con él y es que él se repite mucho ustedes se han dado cuenta toma unos ciertos temas y los repite y los repite en todas partes un tema que él repite continuamente en las ordenaciones episcopales y también en las ordenaciones sacerdotales es el tema de el servicio una iglesia servidora para Francisco la carta de presentación de la iglesia ante el mundo es el servicio es una palabra que tiene tanto contenido que al principio uno no la percibe el servicio significa la disposición a acoger a los que se sienten desechados a los que se sienten débiles a los que se sienten excluidos la eclesiología de Francisco conecta directamente con el evangelio directamente porque lo que plantea Francisco es exactamente lo que vemos en el evangelio es decir quienes rodeaban a Cristo y me parece que ese es un desafío interesantísimo que personas estaban con Cristo los leprosos los publicanos las prostitutas o sea que para Francisco la iglesia servidora es la iglesia que todos los días se mira en el espejo y todos los días se pregunta si las personas a las que hoy voy a servir son las personas que Cristo serviría las personas que Cristo quiere que sirva por supuesto uno podría decir bueno toda persona necesita de Cristo admitido claro que sí toda persona necesita de Cristo pero esa actitud de mirarse en el espejo del ministerio de Cristo y de ser una iglesia que sirve de esa manera empezando por los más pequeños es casi una obsesión en el Papa Francisco y de nuevo podríamos decir como otras frases que he citado de Juan Pablo II podríamos decir quien discute con eso como excluir a una iglesia que se pone precisamente a buscar a los más débiles a los más pobres a los más pequeños para servirlos como excluir a esa iglesia como rechazar a esa iglesia entonces para Francisco el verdadero puente de comunicación entre la iglesia y el mundo está fundamentalmente en el servicio el servicio tenaz permanente a los olvidados a los pequeños a los despreciados para Francisco el gran peligro de la iglesia es centrarse sobre sí misma es convertir la dignidad en privilegio esa creo que es una buena síntesis la gran tentación de la iglesia es convertir la dignidad en privilegio que me van a ordenar sacerdote atención he cambiado ontológicamente mamá me acaban de ordenar he cambiado ontológicamente y sí por supuesto que has cambiado ontológicamente porque el sacramento imprime carácter pero que tu cambio ontológico sea para lavar los pies que no se te olvide de quien eres discípulo que no se te olvide a quien estás siguiendo esa es la solución de Francisco para el tema iglesia mundo una iglesia que es ávida de autenticidad una iglesia que es la primera en anunciar esperanza eso es lo que quiere Francisco iglesia que anuncie primero primero que todos anuncie esperanza esa es la iglesia y como se puede anunciar esperanza pues se puede anunciar esperanza no tanto o no en primer lugar con las palabras sino cuando aquel que no tiene esperanza recibe ayuda aquel que no tiene esperanza y encuentra una mano aquel que no tiene esperanza y recibe el abrazo de una acogida eso es eso es recuperar el puente con el mundo de manera que para Francisco las ideas pueden ser importantes pero lo más importante es esto estas acciones estos gestos este simbolismo y hay que reconocer que después de Juan Pablo II pocos papas han tenido un impacto mediático en imágenes en eventos tan grande como Francisco en los primeros años de su pontificado en una de las audiencias asistió un hombre que tenía una enfermedad rarísima esa foto le dio la vuelta al mundo tal vez algunos de ustedes recuerdan una enfermedad que deformaba completamente el rostro de este pobre señor su rostro completamente deformado su aspecto casi podríamos decir perdón la palabra repugnante el papa que va visitando a los peregrinos se detiene se baja abraza a ese que sufre ese que sufre ahora que estuvo hospitalizado por su infección pulmonar en el hospital Gemelli nada más recuperarse un poco ya haciendo algunos bautismos en el hospital sale del hospital y una mamá llora desconsolada porque se le ha muerto su hijita otra vez el papa detiene y papa es muy de eso tu agenda tiene que ser flexible es importante que tu agenda se pueda detener donde encuentres el dolor ese es el papa Francisco donde encuentres el dolor que tu agenda se detenga entonces el detiene su prisa su prisa por volver al Vaticano aunque el siempre pasa primero por Santa María Mayor su prisa se detiene y le da un abrazo un abrazo a esa mujer que no tiene otra fuente de consuelo sino saber que el papa la abrazó ese es Francisco ese es Francisco tendiendo ese puente del servicio de la caridad de la misericordia poniéndose de parte de aquellos que no le importan al mundo en la misma línea debemos destacar su lenguaje de las periferias la atención a las periferias he tratado de expresar en otros ambientes este mismo mensaje con estas palabras para Francisco el punto fundamental es este se sintetiza en una pregunta a mi personalmente esa pregunta me ha servido mucho la pregunta es y los que no tengo la iglesia llena hombre eso da mucha alegría y los que no vienen esa pregunta se puede anunciar de otras maneras por ejemplo esta quien se nos está olvidando a quien no hemos tenido en cuenta esas preguntas son claves para Francisco a quien no hemos tenido en cuenta quien se quedó por fuera de la mesa el Papa Francisco es consciente de que nosotros los seres humanos tenemos un problema mis hermanos y es que todos tenemos una mayor compatibilidad y un mayor gusto con unas personas que con otras es normal es humano por ejemplo si te gusta el estudio pues muy seguramente te va a gustar la conversación en ese plano y tendrás sobre todo ese tipo de apostolado no es que eso esté mal eso es necesario es muy bueno pero por favor que tu gusto por estar con la gente de tu nivel no te haga olvidar que hay otros que no tienen ni la capacidad ni el gusto para lo que a ti te gusta dicho de otra manera Francisco se ha declarado el enemigo número uno de una iglesia de élites sea la élite que sea la élite de los intelectuales la élite de los santurrones la élite de los ricachones de los como es pelucones sea la élite que sea salgamos de una vez por todas de la iglesia de élites y preguntémonos quienes se están quedando por fuera reconozcamos con honestidad que en su intento de no dejar a nadie por fuera pues también se cometen actos cuestionables de los cuales el tiempo le pasará factura a este Papa porque si por un lado dice unas cosas y por otro lado hace otras cosas por mostrarse inclusivo esa incongruencia esa falta de claridad pasa factura hace poco le comentaba alguno de ustedes el periódico filosocialista el país de España hablaba de lo que consideraba incoherencia sino hipocresía del Papa Francisco si usted dice que acoge a las personas no binarias pero al mismo tiempo dice que la ideología de género es una colonización ¿con qué nos quedamos señor Papa? por eso digo que eso también pasa factura pero yo quisiera que en este momento no nos centráramos tanto en esas incoherencias que evidentemente están ahí y quisiera que viéramos el impulso de fondo y el impulso de fondo es una y otra vez preguntarnos y los que no y los que se quedan por fuera ¿qué tenemos para ellos? es fácil tener claro el derecho canónico es fácil tener claro que por ejemplo si una persona vive en adulterio vive en adulterio y que eso tiene consecuencias canónicas eso es fácil decirlo pero la pregunta de Francisco sería ¿y qué tienes para ellos? probablemente la respuesta que da Francisco en Amoris Leticia no es la mejor muchos estamos convencidos de que no es ni la respuesta correcta ni la mejor pero el intento de él el impulso de él el deseo de él debe seguirnos cuestionando a todos incluyendo a los que no estamos de acuerdo con todo lo que él dice y la pregunta de Francisco ahí sería de acuerdo tú tienes claro lo del adulterio y tienes claro todo eso pero ¿qué vas a hacer con ellos? ¿qué tienes para ellos? ¿qué tienes tú para el transexual? ¿qué tienes tú para el travesti? ¿qué tienes tú para el adulto? y en el mismo impulso ¿qué tienes tú para el que muere de hambre? ¿qué tienes tú para el que está sin papeles? un partido político que no mencionaré de bastante derecha en España hacía declaraciones sobre el tema de la migración y por allá un alto directivo de ese partido político decía para mí un país es como una casa si una persona llega a mi casa lo primero que tiene que hacer es tocar el timbre o como se llame eso tiene que tocar el timbre y yo veré si le abro o no le abro seguramente le voy a abrir y vamos a conversar y él hacía esa comparación como una especie de propuesta para el tema migratorio hermanos yo he visto con estos ojos que han llorado he visto venezolanos recorrer 200 y 300 kilómetros hasta reventar las ruedas de una maleta que es lo único que tienen cambiando los zapatos de los niños con lo que les regalen en el camino a ese también le vas a decir a que viene a ese también le vas a preguntar donde están sus papeles hombre uno tiene que entender uno tiene que entender entonces el tema de Francisco es no te quedes encerrado en tus razones no te quedes cómodo en tu teología no te quedes cómodo en tu derecho canónico el sacerdote más cómodo que yo he conocido fue uno que decía yo ya tengo mi plan ecuménico esa es otra preocupación de Francisco lo que les quiero destacar evidentemente es que me parece que Francisco pone el dedo en la llaga en muchas cosas que las soluciones de él o lo que él hace o lo que él dice si a lo mejor se puede cuestionar pero que pone el dedo en la llaga lo pone y es necesario que nosotros nos dejemos incomodar por el Papa Francisco entonces mira este sacerdote cómodo decía en una reunión de curas yo yo ya tengo mi plan ecuménico para la parroquia los demás lo miran así un poco descreído ¿no? y ¿cuál es tu plan ecuménico? el confesionario cuando esos herejes salgan de su error ahí los espero ah que cómodo para ti no tienes nada que aprender de ellos no tienes nada que arrepentirte no tienes nada que cambiar de ahí es de donde nos quiere sacar Francisco de esa comodidad ¿realmente somos testimonio del Evangelio íntegro hasta el punto de decir basta con que lleguen a nosotros pregúntatelo entonces para mí Francisco es sobre todo una pregunta candente una pregunta viva una pregunta viva que lo mejor que podemos hacer es no esquivar que sus respuestas sus decisiones sean las mejores quizás no quizás no un último aspecto que quiero mencionar de Francisco es la importancia que le da a la palabra proceso y a la palabra acompañamiento la importancia de esto porque es imposible esto es de Francisco es imposible tener una misericordia con uno mismo mucho menos con los demás si uno no entiende que uno es un creyente en camino y a mí me hace acordar la enseñanza de Santa Catalina de Siena cuando el Padre Celestial le dice a Catalina bien sé yo que el alma humana primero es imperfecta y solo después perfecta la importancia del proceso y del acompañamiento como una alternativa real de misericordia de misericordia pero que la misericordia empiece por ti claro eso mal entendido se convierte en que yo justifico mi pecado ¿no? no la idea no es justificar el pecado el mismo Papa predica y practica la confesión no es que tú justifiques tu pecado sino que tú sepas ser buen acompañante de tu propio proceso que tú sepas tener la paciencia y la misericordia que no te desesperes y que tampoco te detengas esa es la enseñanza de Francisco en el proceso que no te desesperes y tampoco te detengas Cristo sigue trabajando en ti no dejes de acompañarle a él gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo no dejes que no te que no te que no te dejes que no te dejes que no te Gracias.